hola se acerca el día del padre y hemos pensado en empezar a celebrarlo con algo sencillo y que a todos gusta una buena pizza para que los papás puedan prepararla con sus peques y pasar un divertido rato juntos vamos a empezar a hacer la pizza elaborando la masa casera para ello tenemos aquí la batidora amasadora twist and fusion pulsando la palanca la levantamos y tiene un cómodo bol con asa donde vamos a poner todos los ingredientes que necesitamos para la pizza que son 200 gramos de agua mejor si está un poquito tibia ahora añadiremos 50 gramos de aceite de oliva pondremos 25 gramos de levadura fresca de panadería la desmenuzamos y 400 gramos de harina preferiblemente de fuerza pero es verdad que la pizza admite cualquier tipo de harina y para terminar una cucharadita de sal con estas cantidades nos saldrán dos pizzas podemos hacer las dos o guardar la mitad de la masa para otro día a continuación vamos a poner el brazo amasador porque la amasadora tiene varios accesorios este es el de amasar masas firmes presionamos hacia arriba y giramos y ya se queda en su posición ponemos el bol bajamos el brazo solamente giraremos el selector hasta que veamos que la masa está bien amasada encendemos y giramos velocidad 1 si damos al 2 amasada más rápido y tenemos hasta 8 velocidades y en un par de minutitos y ya tenemos el amasado vamos a sacar la masa aquí la podéis ver y ahora la vamos a dejar reposar durante unos 20 minutos la taparemos con un paño y mientras acaba de fermentar la masa de pizza os enseño uno de los nuevos robots de cecotec es el fan pizza es un grill específico para hornear las lo vamos a poner a precalentar tarda sólo 5 minutos y mientras la vamos elaborando tiempo os la conectamos a la corriente y ponemos los grados de temperatura que queremos tenemos un temporizador de 10 20 o hasta 30 minutos vamos a ponerle 20 al programar tanto temperatura como tiempo se encienden los dos indicadores luminosos y el verde se apagará cuando esté la temperatura alcanzada bien y ahora vamos a la mitad de la masa para hacer la base bueno pues vamos a amasar la el diámetro de fan pizza es de 31 centímetros o sea que es ideal para toda la familia una pizza de buen tamaño y mirad la masa que espectacular queda con la amasadora que hemos utilizado podéis mezclar harinas y poner mitad de fuerza y mitad de espelta o mitad de trigo normal o solo de trigo normal la pizza admite prácticamente cualquier harina incluso sin gluten y ahora llega el momento que más les gusta a los peques de la casa y es el decorarla y el poner los ingredientes que más les gustan bueno pues hoy hemos elegido lo que teníamos un poco por la nevera pero podéis poner cualquier cosa que os apetezca como base siempre preferiblemente tomate frito mucho queso si os gusta el queso podemos aprovechar para introducir algunas verduras como es el calabacín o los champiñones vamos a poner unos trocitos de bacon vamos a aprovechar pues para poner también unos trocitos de calabacín así aportamos algo de más de verdura chorizo o peperoni vamos a poner champiñones laminados y unas aceitunas y ahora nos queda abrir fan pizza y meter la pizza dentro cerramos y en unos 12-15 minutitos estará horneada y aquí tenéis el resultado espero que os guste la receta y que disfrutéis compartiendo con vuestros hijos bonitos momentos en la cocina si queréis ampliar información sobre alguno de los dos productos que hemos utilizado podéis hacerlo entrando en el enlace de la caja de descripción entonces vamos a ver